MENSAJE DE ARCÁNGEL YOFIEL Y MIGUEL Te entregamos la llave de la abundancia que abre todos los candados de aquello que sientes está bloqueado. La llave está en ti. Tienes la fuerza y la grandeza para hacerlo. Depende únicamente de ti. Eres una persona de gran valor y tienes mucho que ofrecer al mundo. No es necesario que brilles menos para poder encajar. No dejes de brillar tu luz. Ilumina el camino de muchos, pero también enseguece a otros. A aquellos que aún no comprenden, que brillan con su propia luz. En su momento lo comprenderán. Tú solo fluye y brilla. Hoy te pedimos, recuerda tu belleza, recuerda tu grandeza, recuerda tu valor y haz los cambios necesarios para elevar tu autoestima. Hazte valer, honra tus límites y muestra tu inherente valor al mundo. Namasté.